Bien mis hermanos, pues antes de compartirles la entrevista con Samia, les quisiera poner algún contexto de esta entrevista. La primera, para aquellos que no conozcan a Samia, la entrevista no es testimonial, aunque saca cosas de su testimonio. Por lo tanto, aquellos sobre todo los que no la conocen, les pido que vean los enlaces que dejo en la descripción en donde se puedan dar cuenta más de la historia y del proceso de Samia. Quizá las únicas cosas que no van a encontrar en esos testimonios va a ser el estado actual en el que está. De hecho, el último video de su testimonio, vamos a ir público, está ya en silla de ruedas, pero todavía tiene movilidad, vamos a decirlo, de la cintura para arriba. Ahora yo me encontré con Samia y prácticamente ya desde el cuello para abajo está prácticamente inmóvil. Entonces, y sabemos que sus enfermedades, la esclerosis y los tumores que tiene y todo esto, pues la van a ir degradando en su salud física, porque espiritualmente más bien va de su vida. Entonces, véanlos, véanlos, vean los enlaces, sobre todo aquellos que no conocen el testimonio de Samia. Segundo, los enlaces de toda la información que da al final Samia, también los van a encontrar en la descripción. Dense una vuelta por si les interesan sus libros, por si les interesan escuchar el programa de radio que ella hace semanalmente. Y finalmente, pues lo que yo ya les contaba en mis redes sociales, que pues la entrevista pretendía que fuera también en video y así me lo permitió, pero al poner a grabar en mi celular, porque saben que ya no tengo cámara de video, se descompuso. Entonces, lo puse a grabar y gracias a Dios puse a grabar el audio con mi iPad, para tener simplemente una segunda toma de audio. Y pues esto es propiamente lo que les voy a terminar compartiendo, que es el puro audio, porque al término de la entrevista me doy cuenta que no se grabó el video. No sé, no tiene razón, porque yo puse a grabar. Entonces, si lo queremos ver de manera espiritual, sin lugar a dudas yo digo que el demonio metió la cola porque sabe que este tipo de entrevistas hacen mucho bien a las almas y aunque lo van a hacer en audio, sin lugar a dudas la comunicación es mucho más plena cuando tú ves a la persona. En el caso de Samia tiene muy poca movilidad, pero precisamente es ahí donde yo creo que esta entrevista tendría todavía más fuerza si se hubiera grabado en video. No por una cuestión de lástima. Ay mira, está hablando. No, precisamente para que vean que en la cruz que está el cuerpo de Samia resplandece la vida de Cristo en este sentido. Les dejo con este, con el audio a lo menos, para que se puedan beneficiar de esta entrevista que tuve con Samia. Que Dios les bendiga. Samia, algunas preguntitas sencillas que puedan nutrir al pueblo de Dios. La primera, si sacaras una, dos o tres lecciones de esta enfermedad que Dios te ha permitido, enfermedades porque son dos, vivir, ¿qué nombre les pondrías? ¿Qué has sacado de conclusiones en este tiempo que tu salud cada vez se deteriora más? En primero, creo que la lección más grande para mí ha sido siguiente. Que el único que importa en mi vida es mi unión con Cristo. Porque sin Él no tengo la fortaleza ni la gracia para hacer nada. Muchas veces las personas me miran y se sienten lástima por mí. Porque miran nada más el aspecto físico, el parálisis o el dolor del cuerpo. Y para mí la verdadera enfermedad no es la enfermedad física, es la enfermedad espiritual. La enfermedad física, como ya sabemos que si uno está viviendo en la gracia de Dios, en primero, y si se une su enfermedad física a la cruz de Jesús, Señor Jesús va a utilizarla de formas maravillosas, en primero, para la purificación de uno mismo, y el segundo, por su santificación y por la salvación, por su propósito, la salvación de otras almas. Pero yo aprendí también a través de mi enfermedad que la vida es tan corta. Mucha gente saludable vive la vida como si van a vivir eternamente, pensando que, oh, cuando llego a la edad de 80 años, a lo mejor voy a hacer una confesión y convertirme, ¿no? Y se se le olvida a las personas saludables que en cualquier segundo el Señor los puede llamar a la vida eterna. La enfermedad es un regalo, aunque no viene de Dios. Dios es un Dios de amor, pero la enfermedad es una forma de recordarnos, despiértate, despiértate, porque puede acabar tu vida en cualquier segundo. ¿Cómo andas a nivel espiritual? ¿Andas en el mundo? ¿O andas viviendo según el espíritu? Pero, por ejemplo, Samia, en el caso tuyo, la conversión o el despertar te llegó estando sana. Sí, sí. ¿Qué lectura le das de que te haya dado una enfermedad, no propiamente para despertarte, porque ya te había despertado... Ya estaba en el camino del Señor. Exactamente. De hecho, no solamente estabas en el camino del Señor, te estabas dedicando a llevar a otros hacia el Señor, con la evangelización. Entonces, aquí, esta enfermedad, pues no podemos decir estrictamente que te despertaba del pecado a la gracia. ¿Qué lectura le das? ¿Por qué crees que Dios te ha permitido que, ya estando en su camino, darte esta... o permitir, porque nuevamente dices bien, Él no la da, pero permite el que pases por esta cruz? Para mí, sinceramente, pasando por esta cruz, Él me ha purificado mi amor completamente. Muchas veces, lamentablemente, pensamos que el amor que tenemos con Dios se tiene de sentimientos, o que se siente bonito, o... Ay, tenía este gozo cuando estaba alabando al Señor. No, no, no. Señor Jesús, en el jardín de Getsemaní, estaba sudando sangre, pero estaba en este amor unido completamente al amor del Padre, ¿no? El amor verdadero es sacrificio. Y creo que a través de esa enfermedad, el Señor me estaba enseñándome a mí, purificando mi amor en primero, para que sea completamente, cada día, con cada respiro, más semejante al amor de Él. Este amor que, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, tiene la seguridad completa, absoluta, que estoy en las manos de Él, que Él me ama más que puedo imaginar, porque poder seguir evangelizando a través de mi programa de la radio hasta el momento, poder servir a sus hijos a través del programa de la radio, para mí es un milagro, porque yo no puedo. Samia, con su dolor, con su estado, es imposible para ella hacer esto, pero yo puedo ver la manifestación de Jesús a través de mí obrando. Es algo, para mí, que es sobrenatural. Es como una ventana más al mundo espiritual. Aprendí que todo lo que tengo, todo lo que tenía, que ahora no tengo, por ejemplo, como acaba de mencionar, cuando platicamos con el Padre Jordi, y que antes pensaba que yo trabajé mucho para lograr mi carrera, para aprender idiomas, que sí, uno ponga su fuerza, no hace sus sacrificios, pero muchas veces nosotros como humanos estamos engañados, porque pensamos que yo lo logré por mi fuerza, pero ¿quién te dio esta fuerza? Y tú, en honestidad, ¿tú llegaste a pensar que tus logros eran por tus fuerzas? Cuando estaba en mis 20, ¿no? Cuando estaba en mis 20, me despertaba, por ejemplo, a las 4 de la mañana para ir a trabajar, antes de la escuela de leyes. Puse mucha fuerza para sacar mi carrera. Y pensé que fue por mi fuerza propia que yo estaba sacrificando mucho para estudiar, ¿no? Pero se me había olvidado que ¿quién te dio a ti la salud? ¿Me entiendes? La salud es la gracia de Dios. La inteligencia es una gracia de Dios. Porque todo se puede perder en un segundo. Yo siempre digo, imagínate, todos los años que estudié, ahora ni puedo firmar mi nombre. Piénsalo. Es algo profundo, ¿eh? Que ni puedo usar mis dedos para firmar mi nombre, para poder alimentarme, para hacer las cosas más básicas. Pero bendito sea Dios por esto. Porque a mí la lección más grande es el siguiente, que sin Jesús no soy nada. Mucha gente siempre dice, mientras que tengo salud, tengo todo, ¿no? Y yo le digo a la gente, ¿saben qué? Eso es mentira. Porque mucha gente tiene la salud y no conocen a Dios o están lejos de Dios, están viviendo en las tinieblas, en pecado. Yo no tengo salud ahora, pero estoy lo más feliz, tengo lo más paz, tengo la gracia de estar unida. Dependo completamente de Jesús en cada necesidad. Claro, Él me ha regalado a papás maravillosos, bendito sea Dios, aunque mis papás están en sus 70, ¿no? Son mayores de edad, pero todavía me ayudan. Ahora tengo a Ana que me ayuda en la mañana para cuidarme. Pero Jesús es el centro de mi ser. Esta unión con Él a través de esta cruz, sea, no sé cómo es la palabra en español, pero estamos forjidos, es la palabra. Forjados. Forjados. Ya estamos en esta unión total. En esta unión total porque no puedo respirar sin Él. Él es todo para mí. Estoy más enamorada de Él que nunca. A pesar del dolor físico, siento su presencia conmigo en este dolor. a mucha gente que sufren físicamente. Yo creo que mi consejo para ellos y al siguiente es, pregúntale al Señor Jesús, ¿qué quieres enseñarme a través de esta enfermedad? Eso es la pregunta. No preguntarle por qué o para qué, ¿no? Yo no soy mejor que... Mucha gente me dicen, pero Samia, ¿por qué Dios te mandó esta enfermedad? Como si Dios manda enfermedades. No, Dios no manda enfermedades. Si tú lo estabas sirviendo, tú estabas dedicada a Él, ¿cómo te hizo esto? Y digo, Señor, no me hizo nada malo. No, la enfermedad no viene de Él. La pregunta más importante es, en esta enfermedad, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué virtud Él me está pidiendo que también se crece en mí? La virtud de la paciencia, la virtud del amor, la virtud de entregarme completamente más a Él, a su santa voluntad, a la oración, la intercesión por los demás, la necesidad del mundo entero, ¿no? Tenemos un regalo, un regalo espiritual que si miramos a este regalo a través de los ojos del mundo, jamás vamos a poder entenderlo. Pero necesitamos abrir los ojos espirituales a través de la oración íntima con Jesús, a través de los sacramentos, lo más frecuentemente que uno puede recibir los sacramentos, especialmente la confesión, la Eucaristía, para poder tener todavía más unión con Cristo, a través de esas bendiciones, esos tesoros de nuestra iglesia. Uno puede empezar a ver a través, cada día más, a través de los ojos espirituales. Su punto de vista completamente cambia a nivel espiritual. Quisiera hacer para terminar una última pregunta. Has dado algún consejo para los que están padeciendo físicamente, pero ¿qué les podría decir para aquellos que están padeciendo espiritualmente? Es decir, que están en algún tipo de adicción, en algún tipo de pecado, y evidentemente de los que no se quieren arrepentir, pero también los que quisieran salir de eso y no están pudiendo. ¿Qué les podrías decir para terminar? Para terminar, por las personas que tienen vicios, que tienen, están en pecado, primero, mi consejo es siguiente. Mi ministerio de sanación interior me ha ayudado a orar con miles de personas, pero el Señor empezó este ministerio conmigo. Tenía que empezar conmigo, mirar ese espejo para ver mis propias heridas. Heridas de niñez, de infancia, de mi crecimiento en Jordania, porque crecí en Jordania, de mi falsa imagen de él, de la cultura musulmana donde crecí, esa imagen de un dios enojón, un dios que castiga, un dios... una imagen muy falsa, pero también por mis propias heridas. No me amaba a mí misma. No importaba que tenía el éxito mundial, vamos a decir. todavía a pesar... podemos poner máscaras, máscaras que, aunque estás sonriendo de afuera, estás sangrando del dentro. ¿Por qué? Por las heridas que uno tiene. Aprendí que la mayoría de las personas que tienen vicios tienen que mirar por qué tienen estos vicios. Los vicios son una forma de anestesiar un dolor, de tratar de llenar el vacío en su alma. ¿Por qué? Porque algo había pasado en su niñez. Se abandonó de papá o mamá, violencia en el hogar, borrachera en el hogar, abuso físico, emocional, espiritual, sexual, que pasa a muchas personas que viven esta vergüenza y muchas veces se autoculpan las heridas y por esto se refugian en los vicios. Los vicios son una forma para anestesiar este dolor tan grande. Lo que yo lo diría a estas personas, acércense a Jesús. Jesús es el único divino médico por las almas. Jesús te quiere sanar desde lo más profundo porque ya lo hizo conmigo y sigue haciéndolo conmigo. Ese proceso de sanación interior dura hasta nuestro último respiro. Pero a través de este proceso nos unamos a Cristo y por la gente que está en pecado también ¿Por qué estás en este pecado? ¿Qué es lo que te está dejando en este pecado? Puede ser una herida también. Depende del pecado. Cada uno tiene un pecado diferente. El Señor nos ha regalado los sacramentos. El sacramento de la confesión es un sacramento tan maravilloso donde tal como Jesús tiene los brazos abiertos en la cruz está así con los brazos abiertos para recibirnos en la confesión para bañarnos con su propia sangre para restaurarnos. Yo me pongo los zapatos de alguien que te dice listo pero no conoces todos mis pecados. Son demasiado graves. Además tengo muchos años acumulando pecados graves. ¿Cómo es posible que me digas que me confieses? Son demasiado graves. ¿Qué le puede decir a esa persona que cree que sus pecados son ya demasiado graves? Yo le voy a decir a esta persona lo que el Señor Jesús dijo a Santa Faustina que ni todos los pecados del mundo entero mírate ni todos los pecados del mundo entero llegan a una gotita de la misericordia de él. Eso cuando uno piensa así que mis pecados son muy graves aquí llega la mentira del enemigo. El enemigo no quiere que la persona vaya a confesar. El enemigo no quiere que nosotros creamos que el Señor tiene este amor tan grande por nosotros para perdonarnos o su misericordia es tan inmensa. ¿Por qué? Porque mientras que uno no se confiesa está en las manos o está agarrado por el enemigo. El enemigo tiene victoria total sobre su alma. Pero el momento cuando uno se abre a la misericordia de Dios y va a confesarse y se lo hace de un corazón de verdad abierto arrepentido va a salir como si hubiera perdido 100 libras va a salir porque es así yo sentí cuando hice mi confesión en Medjugorje a la edad de 20 años después de no haber confesado desde mi primera comunión sentí yo lloré toda esta hora estaba en el confesionario por una hora entera y salí de allá como una persona nueva de verdad hasta todo se miraba diferente porque salí bañada con su preciosa sangre experimenté su amor de una forma profunda en la confesión y el error que mucha gente creen cuando salen de la confesión es creer esa mentira porque el enemigo trata de regresar decirte pero señor no te perdonó por tus pecados y lo que me pasó a mí en esta confesión fue siguiente cuando yo estaba con este padre el sacerdote cuando me confesé me recuerdo hasta el momento aunque ya han pasado 29 años tomó su mano mi mano en su mano me dijo siguiente no te das cuenta cuánto señor jesús te ama no te das cuenta que él entregó la vida por ti en la cruz ahora que él te ha perdonado te puedes perdonarte a ti misma y yo creo aquí es la clave es confiar en este amor de él y perdonarnos a nosotros mismos y aceptar su perdón porque el momento que nosotros confesamos como dice el señor en este momento ya tiene amnesia sobre nuestros pecados para cerrar una oración de hecho me hubiera gustado también tocar un poquito sobre la virgen que ayuda mucho en estas batallas contra el pecado porque decía un exorcista el padre francés de Hermín dice Adán y Eva eran inmaculados pero en un mundo inmaculado la virgen es gran aliada en nuestra batalla contra el demonio porque ella fue inmaculada en un mundo que no estaba inmaculado así es entonces fue mucho más difícil para ella que Adán y Eva que lo tenían todo bien arregladito entonces ella es una gran compañera pero se me ocurre una cosa porque sé que ya no hay mucho tiempo este yo acostumbro de vez en cuando ir allá en Los Ángeles a iglesias de rito oriental diferentes sirio-católica copta etcétera evidente yo nomás hablo español portugués medio inglés hice algo de latín y griego pero ninguno nada de las lenguas este semíticas hebrea árabe tú vienes tú sabes árabe porque vienes de esas tierras en donde el señor pisó porque yo nunca he ido para allá pero en Jordán está lo del río Jordán ¿no? sí en donde fue bautizado o sea que en pocas palabras es paisano tú y nuestro señor sí es mi paisano en ese sentido entonces hay una experiencia que yo he tenido muy linda por ejemplo en una iglesia sirio-católica que esté con unión con el papa evidentemente toda su liturgia fue en arameo no entendí nada pero hay algo en la lengua en donde te ayuda a unirte al señor porque saber que el señor hablaba arameo entonces me gustaría no sé si como oración poder cerrar con un padre nuestro un ave maría pero que fuera en árabe claro que sí claro que sí y ya después si quieres hacer una breve oración de intercesión para cerrar ok entonces voy a empezar con el padre nuestro en árabe para que en té lo entienden no puedo hacer la señal de la cruz porque no puedo mover mi mano pero lo voy a hacer en mi corazón y decirlo en árabe amén esto es el dios de salve maría Padre celestial te damos gracias por este tiempo que hemos compartido con tu hijo escogido tu misionero cristian gracias señor jesús por este tiempo que tú has escogido el día de hoy que estamos empezando la semana santa para poder hablar de ti para poder hablar de la cruz ese sufrimiento que muchas veces lo renegamos no lo queremos pero se nos olvida tu palabra señor jesús cuando tú nos enseñaste que si tú quieres seguirme carga tu cruz y sígame que no hay salvación sin la cruz ayúdanos señor jesús a entender estas palabras con nuestros corazones a cargar nuestros cruces sean lo que sean señor a cargarles con amor con paciencia con entrega total a tu santa voluntad santísima madre maría tú que eres nuestra madre madre fiel tú que estás trabajando día y noche por la salvación de cada uno de tus hijos pedimos santísima madre maría en este momento por cada persona que está mirando este video que tú lo tomes bajo tu manto materno de amor y protección y que llevas a cada uno de tus hijos con cada respiro con cada palpito de corazón más profundamente al corazón de tu hijo jesús que ninguna alma se desperdicia pedimos todo esto padre siempre por tu gloria en el nombre precioso y glorioso de tu hijo jesús amén amén por último el si los que te quieran escuchar en tu programa radio como te encuentran o como a mi programa se puede escuchar de cualquier lugar en el mundo a través de el internet por www.radiosantisimosacramento.com o pueden descargar una aplicación en sus teléfonos o tabletas que se llama Radio Santísimo es cada martes y viernes a las nueve de la mañana tiempo pacífico y también recibo llamadas tú tienes unos libros ¿se siguen distribuyendo? también tengo dos libros uno que fue escrito cuando tenía la salud en el año dos mil siete que se llama el puente entre el este y oeste una jornada al amor a través de su verdad que se trata de mi conversión y hasta el momento de mi crecimiento en Jordania hasta el momento que dejé todo para servirle al señor Jesús después en el año dos mil catorce el señor me pidió escribir mi segundo libro cuando ya estaba enferma cuando ya el único que podía mover fue es mi dedo pulgar y escribí mi segundo libro con mi dedo pulgar en mi teléfono porque no podía hacer typing no sé cómo se dice type si teclea si gracias entonces fue escrito y traducido en español y es titulado entrega total a la voluntad de Dios y donde lo puede encontrar la gente si quiere la gente puede encontrarlo por Amazon también se vende a través de la radio Santísimo Sacramento pueden llamar la radio si no viven en Sacramento pueden llamar la radio 916 442 7389 y ordenarlo y también como dije por Amazon en inglés y español pueden ordenarlo y espero en Dios que esos libros el primer libro se trata de la sanación del alma porque mucha gente necesita esto segundo libro y mi conversión segundo libro se trata de mi ministerio pública después de haber dejado mi carrera y mi enfermedad entonces se trata de qué había aprendido a través de la enfermedad hasta el año 2014 y creo que todavía sigo aprendiendo más y más un tercer libro posiblemente dictado yo digo el siguiente te digo sinceramente el primer libro son los misterios gozosos se trata de como la vida de Jesús desde el nacimiento hasta los 12 años se tratan de mi enamoramiento de Jesús de esos años gozosos aunque tienen mucho dolor pero todavía mi crecimiento con el Señor mi matrimonio no mi enamoramiento es de noviazgo con el Señor gracias después el segundo libro se trata de los misterios luminosos y dolorosos se tratan de mi ministerio público y después de mi enfermedad y todo lo que estoy aprendiendo y aprendí de la enfermedad primero Dios si hay un tercer libro creo va a ser los misterios gloriosos si eso es dentro del plan de Dios vamos a ver nada más el tiempo nos va bueno pues muchísimas gracias gracias por todo tu tiempo y pues bueno gracias a la familia también gracias a la familia